Deben de ser los soldados de la Trinidad, que desaparecieron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de moverse! ¡Suscríbete al canal! 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 1 de diciembre de 1603 A medianoche me despertó un ruido extraño. López seguía observando el fuego, aunque ya solo quedaban brasas. Le pregunté si también había oído el ruido, pero recibí un gruñido como única respuesta. Le puse una manta sobre los hombros y preparé la hoguera de nuevo. Después me senté a escuchar. Se oían aullidos y siseos lejanos, posiblemente distorsionados por los recovecos de las cavernas. Sin embargo, por debajo de aquellos sonidos se oía un débil tamborileo. Lo había oído en alguna ocasión, pero solo en las plegarias más intensas. Mira todo esto. ¿Qué hay tras esa puerta? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Dos puertas, por supuesto. Esta debe de ser la última. Dos puertas, por supuesto. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin lo he logrado!